Big Time Vex en... Se da triple amenaza Certificado para Hell in a Cell Bueno, lo que yo espero es ver Si va a haber sombrillazo, si va a haber rocío verde Porque Big Time Vex quejándose Ay, me ganaron con el rocío verde Pero yo quería darle un sombrillazo primero Y de eso no dice nada Siempre cambiando el tema Mira, 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 mira Oh, esta se conoce muy bien Oye, Dios mío, a la nuca Aska no quiere compartir la torta Mira, 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 mira Oh, le pone el cuerpo completo Encendida la emperatriz Para no variar Para no variar Y no puedo creer que voy a decir que estoy de acuerdo contigo en algo Pero sí estoy de acuerdo en eso Oye Mira, mira, cuidado con la bajita Uno, señor árbitro Uno Oye, señor árbitro Mira la pescosa Otra vez Está molestísima Está realmente iracunda La excampeona Eh, 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 eh Al esquinero Aska Aska encendida Aska encendida Claro, no quiere dividir No quiere dividir su oportunidad de ser campeona Del 50% Bahía 33.33 Wow Es un maestro de la matemática Eso sí En usted tiene la boca llena de razón Oh, buena patada Que es bloqueada Por la emperatriz Oh, mira como leala la alfombra Pero en qué brazo Dios mío Le va a arrancar el brazo Se sienta encima Es una villana Es que como Aska la hace Se ve Dios Ya, ya, ya Tiene que meterle el pie debajo de la cuerda Oh, oh Ahí Es perfecto Perfecto Lo importante es que esté en el ángulo Para nada le sirvió protegerse allí ¿Viste la patada directamente al rostro? Se luce Aska y más cuando sabe que el problema se le puede, por decirlo de alguna manera, triplicar Para Hell in a Cell Si no luego una victoria aquí Au Siempre se luce, pero Becky Lynch nunca se queda atrás Jamás Familia, hemos regresado a Monday Night Raw Acción de la buena Becky Lynch frente a Aska Y bueno, si Becky Lynch logra ganar en este combate Y parece que se está acercando a eso Se convierte en triple amenaza el combate por el campeonato femenino En Hell in a Cell Bianca Miller defenderá frente a las dos Si Becky gana Pero y ocho Y eh, eh Estaba cerca, estaba cerca Creo que podría conseguir la justicia Que merecía Big Time Banks Y Vieta en primera No solamente se encargaría de Aska la triple amenaza Si no se encargaría de ejecutar el combate de revancha que nunca tuvo Contra la campeona actual Hoy por conteo fuera Por conteo fuera Que horrible perder así Parece que Becky está medio empeñada en que sea de esta manera Porque lo que le importa es que le añadan al combate Así que victoria es victoria Además que de alguna manera ganar de esta forma Aunque no sería la forma que ella más quisiera usar para ganar Obviamente sería horrible para Aska Porque como respaldaría que si clasificó la semana pasada Para la lucha por el título Sacándose del camino la gran Becky Lynch Bueno Viste que no es afuera donde la quiere No, afuera la quería para ablandarla Viene por el aire Viene por el aire Y oh, tremendo machetazo Es todo, uno y dos Mira, 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 mira Está segura de lo que está haciendo Está decidida a conseguir la triple amenaza Ya que no puede ir sola Irá acompañada Pero va No, invierte en posición Uh, se protegió No era el antiguo irlandés Se protegió Regresan Y las dos se dan la misma dosis de lazo Oye, qué increíble Estas mujeres batallando para acercarse al título Y la titular dos semanas seguidas Luciendo maravillosamente bien sentadita Ah, fin del mundo Y lo bien que le va Esa es la ventaja de ser ella la campeona Y las demás que te la bajan Bueno, conociendo Ja, ja, bien que va a leer Ella te llama Philly dentro del ring dando puños Pero no es su noche No es su noche en este momento Porque se trata de ver quién la enfrentará O quiénes La enfrentarán No lo olviden Una semana de este domingo Por Peacock dentro de los Estados Unidos Y WWE Network en el resto del mundo Oh, oh, oh Es bloqueado el lazo Eh, la patada es bloqueada Mírala La piensa de Oscar Para armar este suplex Malémbolo Oh, por y pochazo del esquinero Dios mío, el bulldozer No, no hay No hay nada No hay nada Patada al Maruto Patada de frente Revés Con el brazo Con qué velocidad Ay, Dios mío El brillo del mago O de la madre en este caso Porque es maya lo que hace Uno y dos Ay, ay Casi me tragó la lengua Y viste Se reía Bianca Belair Wow Mira esto Cómo se escapa Cómo se escapa por debajo de la pierna Le engancha rápidamente Para el suplex Y este impacto de rodilla Fue fundamental Para cualquier victoria lógica Pero este combate es ilógico Porque el nivel de talento De ambas mujeres Lo hace ilógico Papá Oye, y a Bianca Belair No le conviene tampoco Una triple amenaza Pero que no Se estaba como burlando Básicamente Una vez que Lens Hubiese perdido Uno y dos Y tres ¿No? Y no funcionó Ni con la trampa Porque mira que buscó Hacer la trampa No le conviene para nada Que sea triple amenaza Porque no tiene que estar Involucrado en la decisión final Para perder la presea Por eso te digo Más estaba burlando Uno y dos Y tres De verdad Sin agarrarle la pierna Oh, le agarró fue el brazo Le agarró fue el brazo Para la palanca Imagínate Para la dueña de la desarmadora Mírala, mírala, mírala Cómo se sale de eso Uh, como cocodrilos en el agua Enganchadas Wow Wow Qué combate para cerrar Con brocha de oro Esta edición de Monday Night Raw Guillotine Bien aplicadita Excampeona Lynch Buscando altura Hacia el cielo Hacia las estrellas Qué va Qué va La madrugaron La madrugaron No Ese hueso no tiene carne Dice Asuka Ay, ay, ay No, 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 no Superplex 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 Para el enganche Uno Y dos Y dos Ay, Dios mío Qué cerca estuvo esto De sacar a Becky Lynch De su posible triple amenaza Además, imagínate La campeona Viendo el paz El trabajo que tienen que pasar Posibles retadoras Simplemente para ganar El poder enfrentarse A ella Y en Hell In a Cell Yo pienso que en el fondo Bianca tiene que estar muy Pero muy preocupada Oh, no hay polipochazo Ella sabe que está Eh, eh, eh En peligro De entrar en un triple amenaza Con dos de las mujeres Más increíbles Que esta industria Jamás ha visto ¿Ok? Esto es peligro absoluto Ey, ey Cuidado Mira, mira, mira Esta emperatriz Esta emperatriz No falla Qué látigo a la pierna Viene por más Viene por más Polipochazo Ahora sí Completamente conectado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto parece que sí Se podría repetir Oh, quieta en primera Están muy cerca de Bianca Bianca, yo tú Me muevo de ahí Se podría repetir Se podría repetir ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh, la rodilla clásica De Asuka Oh ¿Se puede descansar? Sí Pero Le iba a tratar Oh, Dios mío Acaba de pasear la campeona Y, y Ay, ay, ay Ay, ay, ay Blondita, blondita, blondita Por conteo, por conteo Por conteo Dale, Amfibio Dale, Amfibio Dale, Amfibio Dale, Amfibio Dios mío Entró Estaba lista Ay, ay, ay Uno Y dos Y tres Oh, fue peor todavía Le ganó adentro Pero lo logra Becky Lynch Lo logra Lo logra Está una triple amenaza Por el campeonato Feminino de Ro En Hell in a Cell Y yo creo que ni ella sabe Cómo pasó Si le preguntan Fue puro reflejo Tras reflejo Pero ahora es oficial En Hell in a Cell Es triple amenaza Por el campeonato Femenino de Ro Oye, la campeona Quedó noqueada Mi pregunta Siempre será Inocente ¿Fue esa patada Un accidente O fue intencional De Asuka? Ustedes saquen Sus conclusiones Mi conclusión Es que tendremos Un combate Triple amenaza De Kandanga Como Rundanga Con tres mujeres Extraordinarias En una sola contienda Por un solo campeonato Bianca Valer Becky Lynch Asuka ¿Se puede pedir más? Sí, ¿verdad? Un refresquito No sé No sé Me quedarán mis dudas Si esto fue un accidente Honestamente Pero no importa Lo que yo piense Importan los resultados Y es que Becky No por conteo fuera Sino por talento Dentro del ring Logra vencer A la emperatriz Del mañana Para conseguir Sí La revancha Que le habían quitado La justicia Se ha hecho Está de regreso En la fotografía Y lo veremos todo En Hell In a Cell Por el campeonato Femenino de Raw Como Olga A una semana Este domingo Se ha hecho un parado Me quedó de la comanza Cochín ¡Soy murió! ¡Nos vemos! ¡Soy murió! ¡Gracias!